A libros por millón, ¿qué más da? Pero el que nos gusta es un peligro. Nos enseñará a ser mucho mejor cuando comprendamos las historias. Viajarás por siglos hasta atrás, pero hay algo que es muy importante. No debes creerse sin vacilar para que él se pueda abrir. Te recibirán con amabilidad y te contarán lindas historias. Es el superlibro donde encontrarás el ejemplo y la bondad. La 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 ¡Suscríbete al canal!